Que fui con Chuleta tu primera vez y decías que no, te acordabas que dices que no Ah, no sé Cuando abrieron el corcho Cuando abrieron, cuando destapaste el corcho Vaya, entonces Cataleya Entonces, esta cena No es tu primera, es segunda En esa primera cena surgió la traición que le hiciste a este pobre hombre Pero ahora las cosas del destino que ni siquiera se sabe por qué Viene Chuleta y ahora él es parte de una cena romántica con vos Tu segunda, para él su primera Y quizás No, 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 no invente Usted ya tuvo la suya y ahí surgió la traición Pero no importó a vos, pero pregúntale a eso y no le dolió Bien Ay, sí, pero de eso no queremos hablar Ah, vos no que le hablas de eso No, no te conviene Pero Que fíjate, venimos Ah Todavía lo ama Todavía lo ama Todavía lo ama Todavía lo ama Que no estoy viviendo de eso Porque yo, por lo que le hice a él Ajá Eso No No, Chuleta, perdón No ¿De qué me sirve la vida? No, yo Porque le hice lo que le hice a él, pues No la vi ¿O no lees eso? Bien, hice que eso duele Bueno, ¿cómo sabes? Y entonces ¿Por qué lo volviste a hacer? Con Chugar Una loroquera ¿Qué es ese tema? No puedo hablar así ¿Cómo que si de eso se trata el tema principal, hija? Le han fallado pero sé que fue un gran error y ya no lo voy a explicar qué ha sido ese error entonces catalaya has cometido cuatro errores pero el momento que vos tengas una plática muy sincera con chuleta como te llamamos marvin con con ulises que tenga una vaya puede tener una conversación ya más privada con ulises aquí hacer de cuenta que sólo están ustedes dos en su nidito de amor decirle todo lo que tengas que decirle porque otro momento como este no a ver es el único y el primer momento decir que para vos el primero así que puede ser el primero y el último así que catalaya todo lo que quiero decirle ah por cierto en sí si en algún momento quiere un cholero o sea un mesero solo toque la campanita y a él le puede pedir bueno chuleta le puede pedir lo que quiera si es posible hasta que el otro zapato para que le quito un poco lo que lo que le hicieron ustedes dos a él aquí estoy a su servicio pueden usar de mí todo el a vos chuleta te ha gustado desgraciado en cama con eso que le dijo a chugar tiene para nárselo recordando toda la vida pues si es posible porque chugar así es bien sí vaya ajá si quiere un poco de vino para empezar a sentir también ahí está el mesero mirar las miradas coquetas que le hace es que le duele lo que dios por otra cosa lo que dios por otra cosa si quisiera no quisiera quebrarse la cabeza esta es de cuarcho ay dios mire yo le doy la navaja yo puedo acabele así ay mira como el desgraciado lo huele yo creo que es el martaio va pues mesero para que servís yo le doy la navaja con la boca usted no 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 yo puedo no 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 va por mesero que pasa ayúdame ok necesitamos necesitamos el volante y que hay pues contenedor aquí ya de regreso si ayúdame pues señorita ya ahorita regreso que mal servicio que mal servicio de este mesero vamos a ver vamos a ver vino trae el coche se va a vender ya venido vaya necesita ayuda para romper una botella de vino imagines por lo demás ajá vaya entonces que está en ella aprovechando que el mesero le salio malito aquí está su hombre silencio por favor que que no hay nadie mas que solo ellos dos vaya de mi parte y le lo quiero pedirle disculpas por lo que hice, sé que fue un gran error y todo eso pues, pero sé que quiero hacer las cosas bien con usted y saber que es una persona muy importante en mi vida que lo quiero demasiado, usted lo sabe bien y quiero que me disculpe por todo con todo el daño que le ha hecho, sé que no es fácil pero sé que voy a aprender muchas cosas y de todo quiero seguir con usted quiero hacer las cosas bien, formal, respetable ser fiel le cuesta decir las palabras fiel dale, dale decile, mira, decile, decile, decile de que, de que, de que vos sos joven y que los jóvenes cometen errores que te entienda, que comprenda que me entienda porque, porque los jóvenes cometemos bastantes errores y en todo, no todo en la vida no es perfecto uno, solamente Dios y todos cometemos errores y todo eso pero de los errores se aprenden y todo eso y yo quiero seguir con usted, quiero hacer las cosas bien y quiero que le disculpe por todo también por lo que le disculpe por lo que pasó en el pasado eso está bueno ¿qué fue lo que le hiciste? comentarle, ¿qué fue lo que le hiciste a él? no, por aceptar la cena romántica y sé que no la tenía que aceptar tendría que haber sido con él, ¿verdad? ajá, porque tenía una relación con usted y sé que yo tuve la culpa porque lo dejé y todo eso pero es que, mirá, espérame que te interrumpa, pero vos pudiste haber aceptado la cena romántica y hasta ahí porque era nomás un show montado pero porque te terminaste enamorando de él ese fue tu error, no la cena no sé la cena, porque yo creo que tal vez él te dijo vaya, si tenés que hacerlo, hacerlo pero el problema fue lo que resultó de esa cena de la parte de él yo le comenté mire, voy a hacer voy a hacer llegó el mesero, llegó el mesero con permiso, señor con permiso bueno voy a servir lo que es servir mire, le es mari como le queda viendo ojo de deseo ojo de deseo mirá la Wendy aquí tengo a Lulo yo mirá la mirá el diablo y ahí él nota no, no, no ajá, mesero algo más que tenga que decir o está metido aquí nomás el envase lo deje por acá claro, papá si la van a la misión a acabarlo vaya ajá, entonces Cataleya como mesero chiviaste con permiso si necesitan algo ahí usted se busó oiga vaya, entonces Cataleya el problema fue lo que sucedió después de la he hecho prueba ahí para que vaya dele, dele, dele ah, mire un brinde, brinde, brinde ¿por qué va a brindar? ¿por qué? ¿por qué? por nuestro amor hija es fino hija tienes que portarte fina mira a él bien fino y vos ajá este por cierto es un vino que está fermentado por 15 años traído desde Chile desde Chile para una ocasión especial ¿verdad? regalado por unos el cocho adentro misiones drengo reserva 2020 Chile vino ajá un vino para una ocasión especial y que más especial esta ocasión que esta donde está una reconciliación muy importante entonces Camila para que agarre valor para que agarre valor salud 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 ahí con su amor salud y no vino vino sin alcohol no de verdad no tiene alcohol mira aquí dice nomás dice 13 grados nomás de alcohol es poquito tú crees que voy a ir a dormir en la casa pues y no voy a ir a dejar allá dijiste vaya ajá allá donde dijo aquella divisa no ahora va a ser una noche especial la casa ya está aburrida la casa ya está aburrida ya ya chinga está aburrida escuchar tu grito ahora toca algo diferente ok entonces Camila para entrar ahí en valorcito salud salud es que una cena romántica tiene que ser cena romántica vaya ahora sí que tiene el valor dígale qué pasó esa cena que usted fue partícipe qué pasó mire no puede ser mire mire como lo lleva debajito ya chuleta y usted no ve dele 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 no puede ser hija hasta en eso te va a demostrar la experiencia chuleta qué está pasando es que eso así es todavía te va ganando chuleta todavía te va ganando chuleta uno más uno más y llegas más o menos más o menos más o menos más o menos ya va llegando vaya entonces ya catalella